Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de WT. En esta ocasión voy a hacer un mazo construido comprando dos cajas del nuevo mazo de quinta edición del clan Gangren y única y exclusivamente con dos barajas de este clan. He cogido una selección de las que a mí me han gustado más para hacer esta baraja y que es simplemente lo que a mí me gustaría manejar en esta baraja si solo dispusiera de dos barajas del clan Gangren para potenciar. Me ha costado mucho porque no hay vampiros que tengan las tres disciplinas avanzadas. ¿Vale? Entonces hay cartas que te piden la disciplina avanzada como para que sean muy funcionales como por ejemplo el Carrion Crow. ¿Vale? Sí, pues la tienes que meter pero aquí no va. Aquí no va tampoco, solo te la va a jugar Crow y Massimiliano. Entonces hay cosas que no... que cuesta que trabajen bien, que sean óptimas, 100%. No obstante, queda una baraja bastante apañada. ¿Vale? Bueno. Empezando de mayor a menor vampiro pues hemos elegido 4 Massimiliano que va a ser el eje central de la baraja con sus dos votos sumas uno a fuerza muy importante y fortaleza avanzado, animalismo avanzado y proteín básico. Luego, como acompañante secundaria, Martina Esranankova que tiene más un interced durante acciones de sangrado. O sea... Y tiene proteín avanzado, fortaleza avanzado y animalismo. Bastante bien. Luego ya, como los vampiros ya para rellenar el mazo, pues metemos a Camille Paustis que sangra además uno sangrado y tiene su proteín avanzado, fortaleza animalismo. Un Crow que mete animalismo avanzado. Esta maturía no nos vale para nada. Y por último a Nathan Nathan Turner con proteín avanzado y animalismo y a Indira con proteín avanzado. Es una crista pues bueno, funcional, no está mal. Dependemos fundamentalmente de Massimiliano. ¿Vale? Y esto es lo que hemos podido hacer con las dos barajas. La crista más... que yo he visto más óptima. ¿Vale? Vamos a pasar a las cartas máster. Bueno, metemos un Rack. Un Rack que lo podremos defender ya que vamos a tener bastante... bastante interceptado dentro de los razonables. El Hunting Ground de los Ganglers. El Vag Away para darnos sigilo a nuestras acciones. El Anarra y Roal más sigilo. Y esta carta nos vale a cualquier mazo anarquista. También es buena, buena carta. Un Fama porque podemos tener la posibilidad de tumbar a otros vampiros. Nuestro mazo se defiende en combate muy bien. Ego Terrorismo para ganar pool. Y facilitar que nuestros vampiros salgan más rápido. Un par de Smiling Jacks que también defendemos y que hacemos que toda la mesa sufra con esta carta. Si nos tumban uno, jugamos otro. Y un par de Blue Dolls. Que nos falten a Blue Dolls. Ya sabéis que... Habiendo Bessel, prefiero Bessel. Pero si es lo que hay, es lo que hay. Y estas son las cartas máster. No he jugado cartas máster en exceso, pero... Con lo que traen las barajas, creo que está más que bien la selección de máster que he cogido. Vamos a pasar a las acciones. Este mazo que yo he fabricado con estas dos barajas que tengo... Está sobre todo hecho para hacer puntos defendiendo cartas como el Smiling Jacks o el Cost and Revolution. En este caso metemos cuatro Cost and Revolution para que si no lo podemos defender en alguna ocasión podamos sacar otro. Excelente carta, vale. Tres, cuatro. Vale, bien. Disson para sangrar. Facilitar que metamos más sangrado. Que, por cierto, si sangramos con... Con Martina, no. Con Camil. Camil tiene el bonus de más uno sangrado. Que nos va a venir muy bien. Camil puede sangrar de tres. Pues mira, ni tan mal. Pues metemos tres, cuatro, cinco, seis, siete Dipson. Metemos también Zinc. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Zinc. Para que facilitarles a que salga nuestro vampiro más barato o sacar o sacar o llevar pull, ganar pull de alguna manera con las transferencias. Y estas son las acciones, ¿no? Son muchas, pero bien. También, como acciones, llamamos cuatro Marder of Crows como criados que funcionan muy bien para los combates con animalismo. Muy bien. Y un Redwilding. Un Redwilding. Que, bueno, es testimonial, pero si podemos quemarle alguna localización y encima llevarle, quitarle dos pullas a nuestra presa... Pues ni tan mal. O a nuestro predato, si nos toca mucho la moral. Vale. Como modificador de acción, formas del murciélago, que hemos metido cuatro, las dos que vienen por mazo. Más uno interced y una maniobra. Si tenemos proteín avanzado o menos uno interced, esto es como reacción. Y como modificador de acción es menos uno interced y si la acción es bloqueada, tenemos una maniobra y no podemos usar equipo, pero no tenemos equipo en este mazo. Cuatro formas del murciélago y cuatro Air Control para tener sigilo, para sacar las acciones que nos interesen. Ya sea un Constant Revolution, ya sea un Redwilding o un Zing, lo que más nos motive. Reacciones. Pues reacciones hemos metido Ojos de los Salvajes para enderezarnos y defender. Que es un enderezarte con la opción de quemar no de sangre para tener más un interced. Y solo lo usa los gangles, pero vamos, un mazo. Pues metemos doce. Así tenemos. Once y doce. La ilustración es genial. Me encanta la ilustración de los Ojos de los Salvajes. Muy chula. Vive Ecology, que es una carta que yo al principio no me he terminado de convencer, pero claro, es muy funcional. Tiene todo lo que podemos llegar a necesitar. O un mazo interceptar para defender nuestras cartas como el Costan o el Smiling. O reducir, o el Rack, también lo podemos defender. O reducir sangrado si no sangra. O enderezarnos. Bueno, oye, pues ni tan mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce de Ig Ecology. ¿Por qué? Pues por.